Ok, esto te lo digo porque yo soy súper consciente y tengo que ser muy consciente. Ok. You need to be focused to only speak Spanish. Digo, porque yo tengo que estar súper concentrada y se me escapan palabras, pero... Si no, me pasa lo que nos pasa. Y más porque vamos a estar grabando las dos, soy... So, we're gonna jump. Hola, bienvenidos a mi canal, soy Fa. Y aquí tienen a Fátima slash Sofie Berta, que también... Ya han escuchado mucho de ella porque me la pasó diciendo ¡Ay, sea mi mejor amiga, te le gusta este libro! Que también la conocen porque, como bien saben y como bien me ha sido criticado, no es que no me gustara Harry Potter, sino que yo no estaba como enamorada y no sentía como el rollo de que crecí con Harry Potter y que me definió. Y fue una vez que nos hicimos amigas y siento que incluso fue como un plan malévolo, así de... ¡Voy a plantar la semilla! ¡Fue esto! Es como que conoces a alguien y... ¡Sí! Esta persona es como que... ¡I want her in my life! Es mi amiga Gabela, vamos a entrarte a Harry Potter. Y fue sutilmente. Fue súper sutil, súper sutil. Creo que empezamos una vez haciendo como un maratón de volviendo a verlas más nuevas, se me hace. Y me acuerdo perfectamente que vimos la película, no sé cuál la habrá sido, probablemente como que El Príncipe Mestizo o así. Y como que nos la pasamos discutiendo más de las teorías alrededor de ello, de Harry Potter como concepto general. Entonces este video es sobre eso, vamos a hablar de nuestras teorías favoritas. Unas porque son medio... Están medias mensas, que no tienen como mucho sentido de existir. Y otras que realmente creemos. Todo esto tiene spoilers. ¡Ah! No, no. ¡Obviamente! Todo esto tiene spoilers. Por cierto. Por cierto. Empecemos con la que yo realmente creo fielmente. Que las dos la creemos fiel, fielmente. Que es que... Esta no estoy segura... Hace cuánto la vi, pero la vi en Tumblr. Hace mucho tiempo, incluso creo que yo todavía no estaba como tan metida en Harry Potter. Ya les he contado que la casa de Gryffindor no existe como tal, sino que está en tres casas que son Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin, que tienen como sus perfiles. Todas las personas pueden pertenecer a una de esas tres, pero son quienes deciden ser valientes y tener el valor que pueden ser puestos en Gryffindor. Para mí, o sea, Hermione es claramente rey, ¿sabes? O sea, obviamente es Ravenclaw y ella decide ser valiente. Y no solo como el rollo de tener el valor, como Harry de decir, es Slytherin, pero tiene el valor de pedir estar en Gryffindor, sino que el dude tiene el valor en las cosas y en la vida. Y bueno, Ron obviamente es Hufflepuff. No hay que explicarlo, todos saben. Eso, eso, ¿verdad? Pobre es Hufflepuff. Se avienta una reputación muy mala. Pero la verdad es que tienen un... Son muy dulces y son buenos en lo que hacen y son como... The perfect boyfriend. Newt's commander. Es el novio perfecto, ¿verdad? Sí, tienen este perfil muy, muy bello. Y luego está como estos rollos de que, por ejemplo, Luna, para mí... O sea, yo veo a Luna como concepto. Yo digo, ah, Luna es Hufflepuff, obvio. Y luego, no, Luna es Ravenclaw. Y es como todas estas cosas de que las casas no es... Como que pasas un examen y si te salen tantas preguntas de tal... O sea, no es un test de BuzzFeed, ¿sabes? Pero es que Luna se supone que es descendiente de Newt, entonces sí tiene... I don't know this information. Se me hace que la viste cuando yo... O sea, hiciste el research cuando yo me estaba bañando. Sí. Que I don't know this. Que es descendiente de Newt, entonces definitivamente tiene esta parte de Hufflepuff dentro de ella, pero yo creo que también tiene mucho que ver con lo que hace su papá, que la hace un Ravenclaw. Su papá tiene un... ¿Un periódico? Oh, yeah, of course, I was like... ¿El periódico? Sí. Ah, bien. Es que para mí los recuerdos de su papá son como que medio loco bailando, ya. O sea, eso es como el recuerdo fiel que tengo del papá, o sea, ya como el rollo en la boda y ya después en los últimos libros. Hay una teoría que Gumbledore es Ron del futuro. O sea, no que es otra persona que es la misma persona que viaja en el futuro. Creo que hay un pequeño yo en tu teoría. Porque no es como que no sepamos de dónde provengan los dos personajes, ¿sabes? Sí, no, o sea, porque era hijo y tiene la historia de la hermana y de la hermana y toda la cosa, y no es pelirrojo, entonces es como que... Como que... Ay, bueno, y lo que decían es que los libros nunca dicen de qué color tiene los ojos Ron, que esa era como que su base, o sea, que no sabemos de qué color son sus ojos, así que tal vez puede ser Don Bonmarie, así como... Pueden su fe en cosas muy pequeñas. Que Harry ahora es inmortal. Ah, esta no tiene sentido en absoluto. Bueno, pero a mí no. Ni siquiera conozco bien las bases de esta teoría. Es que lo que pasa es que, bueno, la profecía de Trelawney era que ninguno puede sobrevivir mientras otro vive. Entonces es como que la teoría de, pues, tiene que morir uno a la mano del otro. Entonces, varias personas lo interpretan como solo pueden morir uno a la mano del otro. Entonces, Harry mata a Voldemort, y solo Voldemort puede matar a Harry, entonces Harry ya no se puede morir porque ya mató a Voldemort, y ya es inmortal. Sí, no, esto no tiene sentido. Y esto trae... Esto no es una teoría como tal, sino que es como algo que la gente asumió, que yo nunca me había quedado cuenta de esto de por qué Harry sobrevive, pero trae esta otra onda de decir, güey, no, no es que es inmortal y por eso, like, nobody's gonna kill him. Harry sobrevive porque él era el maestro de la muerte, the master of death, que tenía la capa, la varita y la piedra. Sí. Entonces, cosa que yo nunca había prestado atención como ello, o así como tal, de decir... Sí, es que todo lo de las varitas fue un rollo. Sí, tal vez debemos hablar un poco de eso, de las varitas, de por qué la varita es de Harry, por qué la Elder's Wand... ¿Cómo se llama en inglés? Digo en español. La varita de Sauco. ¿La varita de Sauco? Sí. Ok, I'm not sure. Pero, ¿por qué la Elder's Wand o la varita de Sauco es de Harry? Yo he escuchado mucho ese plot hole, ¿no? Que las personas como que dicen, pero por qué dicen que es de Harry si en ningún momento tocó la mano de Harry hasta que vencía a Voldemort. Pero es un poco más complejo, ¿ok? Sí, porque incluso las varitas tienen un poco de magia dentro de ellas. Su núcleo conecta con el mago, entonces, sí, las alianzas se forman entre el mago y su varita y toda la cosa. Cuando están en el lugar donde están... ¿O Leanderous o qué? No, no sé. Donde desarman a Dumbledore. Ah, sí, en la torre. Ah, se muere Dumbledore. Entonces, sé que es muy pronto. Let's just take a second. Are you okay? Ya, está ok. Dumbledore permite ser desarmado por Malfoy. Por Malfoy. Desarmado significa tal cual decir... Expeleamos. Expeleamos, ajá. Es decir, expeleamos, la varita sale de alguien y el ser desarmado es para quitarle el poder de la varita a alguien, por así decirlo. Ajá, entonces, de quien te desarma, ahora la varita puede usarlo y esa persona perfectamente, por así decirlo. Y ahora saltamos al futuro cuando tienen a Luna, a Ollivanter, a... ¿Cómo se llama el duende? No. No sé, pero sí. Grimhook. Grimhook, ya. A Ron, a Hermione y a Harry. ¿El cerdo? ¿El cerdo para el matadero? ¿Cómo se llama? El cerdo para el matadero. Al final cuando están escapando, Malfoy está como que congelado con las varitas así, Harry es como que... Vamos a coca y ya. Sí. Entonces lo que sucede y es que en sí... O sea, la línea es... La varita no la tiene Malfoy para esto. O sea, lo que le quitó no son las varitas. No, no, no. Le quitó la varita de Malfoy. Quitó el poder, vaya, sobre la varita. No tal cual la madera, como tal. Sino que... La línea es que Malfoy desarmó a Dumbledore. Entonces la varita, el poder de la varita de Dumbledore cae en Malfoy. Malfoy no tiene su varita como tal, sino que a Dumbledore lo entierran con ella y después va Voldemort y decide ¡Oh, la varita! La trata de usar y no es tan poderosa porque en sí él no tiene el poder sobre ella. Él asume que como Snape mató a Dumbledore, tiene que él matar a Snape, para poder tener el poder de la varita. Lo cual es completamente erróneo, my friend. Lo que sucede aquí es que el poder recae en Malfoy porque desarmó a Dumbledore. Y es de entonces, o sea, un poco después cuando Harry desarma a Malfoy y le desarma el poder de su varita, de Draco Malfoy y la de Dumbledore. Yes. So, por eso Harry tiene el poder sobre la varita. Y ya, ya le habían entregado la piedra. La piedra, sí, de la resurrección. Ajá, que tenía dentro de la snitch. De la snitch dorada, por supuesto, que le dejan en el... Dumbledore le dio la capa de invisibilidad. Ajá. Christmas Day. Entonces, por eso tenía todo y es por eso que sobrevive a la muerte. It makes so much sense. Es como para mí por mucho tiempo fue un rollo de ¿Por qué sobrevive, cantebet? Pero, this makes so much sense. Yo la verdad, mucho tiempo era como que sentí que lo había hecho por los fans. Ajá, así como que, ok, no se los voy a matar porque I love you guys. Butterbeet guys. So exciting. Oh, esto es muy importante, que hubo una guerra entre magos y muggles. La gente dice, ah, es que tal vez hubo una guerra entre magos y muggles y por eso hay como que un isho ahí. Claramente hubo una guerra y claramente los muggles la ganaron. Por eso como que los magos se están refugiando en su rollo. Y eso es algo que todo el mundo lo sabemos porque salen. 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 Así de simple. Salen. Claro. Entonces, encaja perfectamente en la historia que, pues, los magos fueron, ¿a lo que yo decía en inglés? Dilo. Pursuit. Perseguidos. Perseguidos por los humanos. Habían sido aniquilados. Entonces, por eso mejor se escondieron. Yes. Aunque definitivamente uno pensaría que, pues, los magos tienen más poder. Pero tienes todo ese problema de, pues, que matar a alguien con magia no es cualquier cosa. Ajá. Este, entonces, incluso por eso mismo Voldemort es como que muy vivo porque no es, no es algo normal. Por ejemplo, con animales fantásticos te queda todo esto mucho más claro. Que esta mujer que tiene el de este de los hijos donde está Credence y ese rollo, remarca mucho en ese justo en Salem y en todas estas cosas de que hay que seguir aniquilándolos. Lo que yo veo ahí es que, sí, ya estaban escondidos el mundo y después estaba toda la onda de los animales. ¿Sabes? Que como que los animales los dejaron en el mundo como que todo chill, todo suave y es por eso que nosotros los muggles tenemos referencia a los dragones, a tal, hipogrifos y todo esto como que se metió en la mitología cuando sí existían en un mundo mágico y ya después como que está toda la onda de no, vamos a ocultarlos porque son evil y luego ya llega Newt de Guys, relax. ¿Por qué estás smiling? Porque se me hace muy bonito que lo estás contando así como si fuera parte del mundo pero, o sea, también tiene sentido en el mundo real porque, y por eso tenemos la mitología de los dragones porque, claro, por supuesto. y por eso J.K. Rowling es Rita Seeker así, sí, I knew it. Buscamos cuáles son las teorías de fans más populares por así decirlo, aparte de las que nosotros ya teníamos y éramos fieles a y este específicamente de Arthur Weasley nunca habíamos como caído en el 20 de que podría ser algo. Si se acuerdan había tres hechizos imperdonables. Crucio que es como de tortura ¿no? Imperio que es de control y la va a quedar ahora que es para asesinar que de hecho Imperio es una facultad que tiene el estado sobre nosotros. Como te lo ponen en el timeline es que cuando hubiera empezado todo lo de Voldemort Arthur Weasley hubiera sido nuevo en el Ministerio de Magia así como que entrando joven pasante a lo mejor entonces como que sería muy vulnerable y alguien muy fácil de involucrarse en las cosas que Dumbledore querría saber del Ministerio de Magia entonces se supone que fue puesto en el Curse de Imperio después de que cayó Voldemort pues la gente como que para excusarse de sus acciones decía que estaba bajo este hechizo y era muy difícil saber quiénes lo hicieron por su propia voluntad y quiénes estaban en ese hechizo y se supone que Arthur Weasley fue uno de los que sí se comprobó que estaba bajo este hechizo entonces en la escena de The Ghost of Fire este el cáliz de fuego que es la clase de Ojo Loco Moody están explicando estos hechizos y Ojo Loco que en realidad es Barty Crouch Jr. por dentro o sea David Tennant hablando está explicándoles de esto y le pregunta justamente a Ron de este hechizo de estos hechizos que si sabe alguno y Ron dice pues mi padre me contó de Imperio y Ojo Loco responde por supuesto que tu padre sabe al respecto buscamos el clip en YouTube así de a ver permítenos y las dos al momento escucharon a Ojo Loco decir eso y nosotras de oh my goodness pobrecito pobre hombre claro él solo quería estar con Molly tener sus solo quería ser felices con todos sus ginger kids Mary Poppins la de Mary Poppins I love it so much ok hoy descubrimos que el parecer hay esta teoría de que Mary Poppins fue un estudiante de Hogwarts y nosotros así de sorry what si vieron a Mary Poppins se dan cuenta que Mary Poppins saca todas estas cosas de su bolso y que Hermione también le pone un hechizo indetectable de expansión a su bolso cuando huyen de la boda para traer con libros y todo y la ropa y cosas entonces vamos de sí exactamente por supuesto que usan eso y también está la otra teoría que la única persona que puede como detectar que Mary Poppins es claramente una bruja y tiene magia es Dick Van Dyck la teoría es que o puede ser un mago también o ¿cuál es la palabra? Squib un squib no sé cómo se dice en español yo tampoco tengo idea son estas personas estos humanos que sí vienen de una línea de magia pero no tienen como el gen para poder hacer magia digamos que lo contrario a alguien como Hermione por ejemplo que viene de una familia sin magia y tiene el gen que magia y que según tiene la varita en el en el paraguas yes claro no, es sabiatiful muy rosa es sabiatiful sí yo creo que más o menos sí tiene sentido y esta es una teoría 100% fan o sea hay unas teorías que son como un rollo que eventualmente J.K. Rowling ha dicho ok, sí tal vez ok, no pero esta no esta es un rollo que todos sabemos que no es verdad pero nos gusta creerlo digo no es porque ya la adopte me encanta la teoría está muy padre porque queda tan bien queda muy bien la que sigue es la de Crookshanks ay, esta está este es un rollo bien complejo necesito que tú lo expliques es así porque I was like what, what, what Hermione compró a Crookshanks en una tienda de animales mágicos ahora J.K. ha dicho que Crookshanks es mitad ni creo que se dice que es mitad gato y mitad de ese animal que también parece un gato entonces es una de criaturas fantásticas es secreto según esto lo compró pues porque le dio un poco de lástima porque la señora le dijo que tenía muchísimo tiempo y que nadie lo quería nadie lo quería entonces hay una carta de Lily Potter en donde cuenta que tienen un gato como familia o sea ya que nació Harry tienen un gato y que Harry jugando con su escoba voladora la atropella los fans se han preguntado donde es este gato la teoría es que es Crookshanks porque que pasa Crookshanks tan pronto y ve a Scabers que ya sabemos que es Peter Pettigrew se va sobre él está todo el rollo de que le dio la contraseña a Sirius porque los conoce ¿sabe quiénes son estas dos personas? entonces le da la contraseña de la casa del hall room de Howard a Sirius para que pueda entrar tenemos entendido que JK como que medio confirmó que Crookshanks es el mismo realmente es el mismo gato que tenía Lily Willy Wonka ah la hay Willy Wonka son dos hay dos teorías de Willy Wonka una que Willy Wonka desató todos los dementores por así decirlo para crecer su venta de dulces de chocolate de chocolate porque necesitas comer chocolate una vez para reponerte del susto que te dan los dementores me encanta esto porque tiene como que una mentalidad económica Evo claro esa es una y la otra que Fred es Willy Wonka que viajó en mi tiempo y se volvió Willy Wonka y se dedicó a dulces y a ser felices a los niños es tan tonta pero es tan tierna que dijimos de que sí ha pasado suficiente o sea ya sí démoslo felicidades no sé si recuerdan cuando hubo todo un drama porque JK había dicho que Dumbledore era gay o sea cuando salió todo el rollo que Dumbledore era gay fue así como que Rinderwald que es este ser humano que vemos por ejemplo en Animales Fantásticos que es como que el verdadero mago malvado de donde Voldemort aprende como todos esos trucos y quiere ser como él y quiere hacer una guerra y como que dividir el mundo mogul y mago como él lo hizo este hombre Rinderwald en algún momento lo que él buscaba era la Ender's Wand que es la varita que ahora tiene Dumbledore entonces ahí es donde está todo este rollo muy interesante donde por ejemplo ya castearon a Jude Law como Dumbledore en las películas de Animales Fantásticos lo cual meh pero vamos a ver como Dumbledore digamos que es la persona que mete en prisión a Rinderwald y le quita esta varita y es por eso que la tiene pero está todo este aspecto de que supuestamente Dumbledore estaba enamorado de él y él no era un amor correspondido lo cual a mí me hace creer que fue ese amor no correspondido lo que hizo como que Dumbledore aprendiera a dividir eso y fue como una cosa que poco a poco nos fuimos dando cuenta como que poco a poco JK fue diciendo si es gay si Wild Way con Rinderwald y después si estuvo enamorado y si no fue correspondido pero a lo largo de años tengo muchas ganas de ver eso en las películas nuevas a pesar de que no estoy tan de acuerdo en que vayan a ser Johnny Depp y como Jude Law porque no soy tan fan de ninguno de los dos como concepto y más porque son actores y son actores que son muy reconocidos su nombre es muy conocido que al momento que aparecen rompen toda la ilusión de que están viendo una película no aparte siento que como es Harry Potter todo el mundo va a ver Harry Potter ya no importa a quien pongan aunque sea Animales Fantásticos y otra cosa sigue siendo el mismo mundo o sea no necesitas un actor para tienen la facilidad de decir voy a encontrar un actor que es exactamente lo que pienso que es físicamente y la voz lo que quieran pueden irse a donde quieran pueden sacar al actor de donde quieran la gente va a ir a verlo no necesitan un nombre para atraer audiencia si se están ardiendo un chorro los ojos con esta luz siempre se me olvida lo fuerte que es yo por eso estoy diciendo que bueno hay una teoría que como en los libros tanto como en las películas el enamoramiento de Harry a Ginny fue muy repentino y como brusco claro hay una teoría de que Ginny le dio una poción de amor a Harry y la verdad es que no soy la canina ya sabía si hay una diferencia entre la Ginny del libro y la Ginny de la película definitivamente la Ginny del libro es más aceptable porque es más fuerte si lucha y la Ginny de la película es como que mucha ayuda a la que no estorra niña eres hija de Molly Weasley haz algo Fatima tiene una favorita que I really like es a base de que Harry es un horrocrux de como su familia su familia sus tíos no lo quieren por esto si porque pues vemos cuando traen el amuleto del cuerdapelo como les afecta mucho y se molestan mucho y están de mal humor y Harry se lo tiene que quitar eventualmente sí porque te hace daño entonces como Harry era un horrocrux que aunque sabemos que Petunia no aceptó bien la magia de Lily quizás llegó a ese extremo de que lo tenían en un cuarto para alejarse de él y que tenían tanta protección a Dudley porque pues sentían un peligro de Harry por ser un horrocrux entonces por eso lo trataban mal porque pues ya estaban bien claro afectados afectados porque el pobre tipo es un horrocrux a mí me gusta mucho esta teoría porque tiene sentido y es una de las cosas que a mí más me dolió del libro porque yo como tía nunca me imaginaría tratar así a a por más que me cayera mal mi hermana que no sobre todo cuando toman de que medidas en extremas de no vas a recibir la carta vamos a costar todo nuestro dinero venirnos a esta y no me importas y también o sea todo el rollo de los Dursley es como una es algo muy interesante de por qué de entrada por qué está con ellos that's my phone no hay teléfonos en el mundo mágico oye sí que ven los teléfonos en el mundo mágico hola ma y no hay baldy es baldy ¿te gustó? baldy es baldy isn't it gorgeous es una sonza yo leí esta este pero era de que un chavo que su hermanita le dijo de que mi hermanita me dijo ay por eso es calvo para que no le hagan sí así empezó la poción multijugue que sí y luego caes en todo pues todo lo demás que dicen los libros que como su mamá usó la poción de amor con el papá por eso ah esa no lo tomó su papá pero es algo súper fuerte eso de que Voldemort no puede amar porque es un es un producto de una poción de amor de un amor que no es real digo no lo justifico pero pero güey pobrecito güey que difícil yo estaba diciendo algo mientras mi madre habló ah sí también todo el rollo de por qué Lily no sí de por qué Lily le deja a Petunia la custodia sobre Harry sí es muy fuerte porque como Harry trae el hechizo de protección de amor de madre por así decirlo si se queda como en la misma línea y se queda como con Petunia el hechizo puede seguir funcionando lo cual yo no tenía ni idea hasta que tú me lo dijiste no estoy segura de dónde pertenece eso pero tú me lo dijiste y yo así de no sé en cuál no tengo idea no 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 es que lo que pasa es que no es un hechizo tal cual que haces con tu voz o algo sino es un hechizo de intención es un hechizo que sale en el corazón estoy sacrificando mi vida por mi hijo o sea no fue como que ay sin querer no o sea ella puso toda su intención toda su vida toda su magia todo su corazón entonces la misma magia que como te digo está conectada contigo pues lo que hizo fue proteger a Harry y por eso Voldemort pues le rebotó y toda la cosa a mí no había una de que Naygeni era la que sale en la primera película pero no es la misma raza no es imposible porque no es la misma raza la que sale en la película fue criada en contiverio especie no raza especie es la palabra que estás buscando pero la boa monstructor creo que no es venenosa y Naygeni sí lo es porque cuando ataca a Arthur Weasley y a todas las personas en general cuando ataca es que la hace más bueno hay toda esa teoría de que como tu varita está conectada contigo una vez que mueres tu varita deja de funcionar sí bueno entonces no sabemos qué tal con esto pero el papá de Neville no está muerto lo que pasa es que los torturaron hasta que perdieron su mente está la cosa de que Neville no compró una varita en Ollivanders sino que se quedó con la varita de su papá y por eso en los primeros años mataría un poco con la magia es muy torpe como que no le salen las cosas porque no lo eligió la varita y una vez que se le rompe la varita en la pelea que está dentro del ministerio de magia en el departamento de misterios ¿Ordden Fenix? ¿o qué? sí donde fallece Sirius sí él ya tiene que ir a Ollivanders y ya le elige una varita y por eso se hace más capaz con la magia y logra liderear la Tabu Torch Army ah pero la señora Norris está bien trippy está muy fuerte que la señora Norris es el gato de What's the name of this man? Argus Filch de Filch que es este hombre que está como casi como intendente en Hogwarts bueno entonces Filch es un squib tiene descendencia mágica pero no tiene poderes no poderes mágicos bueno ustedes saben que los animagus se tienen que registrar en el gobierno y aparentemente ella era la esposa de Filch era un animagus ilegal entonces pues con algún problema algo pasó y se quedó por siempre transformada en un gato y es por eso que tal vez Mrs. Norris y es su esposa pero lo dicen porque se asustó cuando la patrificaron pero yo tendría o sea yo también me diría todo como se llama John Wick si aquí la hace con mis perros la de Hagrid bueno no hace una teoría es un fanfic es como ajá es como me dio un fanfic eso es muy tierno por si no lo saben Hagrid fue expulsado de Howard porque se creyó que tenía a Aragog y este no si lo tenía pero no si pero que Aragog mató a Myrtle que es el fantasma que está en los baños que era el monstruo de Slytherin cuando el monstruo de Slytherin es el basilisco que va a conocer en la segunda película pero el motivo principal es porque Tom Riddle era un jerk y como que quiso así como que no dijo nada al respecto y sucedió expulsaron a Hagrid como tal y él nunca terminó de estudiar magia y por eso por ejemplo él no tiene un patronos porque nunca le tocó tomar esa clase donde aprendes todo el rollo de patronos y de hecho creo que solo tiene la mitad de su varita en su sí porque se la rompieron cuando la expulsaron y eso respalda la teoría de que puedes tener una varita como paraguas en este mundo de fan fiction que hay está la suposición que una vez que sucede todo esto todo lo que vemos en los libros Hagrid regresa a Hogwarts a terminar la escuela entonces hay unos dibujos tan bellos de todos los alumnos todos chiquititos y Hagrid enorme así de aprendiendo todo y bueno a lo mejor de Hagrid hay un montón de teorías y cosas pero todas duelen mucho todas son muy terrible es un alma muy buena muy noble muy buena y le han pasado cosas muy feas esta es la última teoría que les quiero compartir que esta no sé cómo me siento al respecto pero hay así de que quitar una página que es como un archivo de Word un archivo de Word que habla de esto que es que al parecer Draco podría ser un hombre lobo está muy fuerte está muy específico todo con esa de Draco de por qué no es un mortífago y de por qué sí podría ser un hombre lobo o qué podría ser realmente los puntos más fuertes es que de entrada en los últimos dos libros pasa de haber sido como esta antagonista súper importante que está ahí como siempre molestando y tal a como un rollo más no tan presente y se ve como que está como casi enfermo y como batallando con algo lo cual todos obviamente sabemos que es el hecho de que trae esta misión de que tiene que matar a Dumbledore pero este grupo de personas que habla de esta teoría lo culpa algo más que tiene algo más entonces hay un hay un momento sexto libro probablemente Half-Blood Prince que les muestra que está ¿cómo está el desarrollo? que bueno que Harry lo puede ver por medio del armario había dos armarios uno en Borgin and Burks que es una tienda que está en el... ¿cómo se llama? ¿qué hay en los números? no Diagon pero el otro el otro y el otro está en Hogwarts y cuando lo está espiando lo puede ver que como que le enseña le enseña algo y le dice que tiene este amigo que es ¿cómo se llama? el hombre lobo que es mortífago Ferenir Greyback no sé si pronuncia Ferenir pero bueno Greyback que él contiene a su amigo muy cercano que es Greyback que le puede dar una visita y le muestra algo en el brazo lo cual todos entendemos que es la marca de los mortífagos pero después ya podemos o sea está como el rollo de que realmente Draco no la tiene y no es un mortífago entonces la teoría también parte mucho de eso de qué es lo que tiene Draco que se lo muestra y se asusta y dicen también en esta misma página que ¿por qué Draco sería convertido en un hombre lobo? bueno como ya sabemos que es lo que le pasa a Lupin que fue vaya un castigo a sus padres que lo convirtieron al hijo Lupin en un hombre lobo entonces la teoría parte de que Lucius al momento que pierde el diario de Tom Riddle que es un Horacrox que deja que se hace todo este desmadre y Harry si lo destruye y tal Voldemort lo quiere castigar y lo castiga eventualmente con todas las regadas metidas de pata que le da Lucius convirtiendo a su hijo dejando que Greyback le convierta a su hijo en un hombre lobo y es un rollo súper abierto no había dicho otra después ¿después qué? porque yo te había entendido que fue algo con lo de la profecía porque yo dije no porque si no cuando a Lupin se muere la luna y porque lo del libro este después en el tiempo dices tú no tanto en el reto ah sí lo que pasa es que en la teoría dice que como que se fueron acumulando cosas que esa es una cuando la riegan eso después con todo el rollo de la profecía como que se van acumulando las cosas y eventualmente lo castigan convirtiendo a su hijo en un hombre lobo y la otra cosa también es que ¿por qué la familia huye? o sea ¿por qué deciden huir? Sisi, Narcisa y Lucius ¿por qué deciden irse con el hijo en el momento que empieza la batalla? sí, no ya era como que y es un rollo de claro se rompe el link y en especial porque Voldemort tiene toda la teoría de que debes de ser como un tipo de sangre pura y tal y ahora el hijo no iba a poder entrar en todo eso porque digamos que es como una excepción pues o sea esa teoría está como bien loca y cuando escuchamos así de que era de eso dijimos bye y luego yo como que me metí a ver de que a ver ¿cuáles son las bases? y encontré toda una página así de que estas son todas mis bases y yo de wow esa no tengo idea cómo me siento al respecto pero existe entonces era para que también la conocían hay un montón de teorías más que ahí están en internet y las pueden encontrar díganme si ustedes tienen otras que les gusten o que las creen o que les gustaría saber más o no están seguros lo que sea me gustaría leer muchos sus comentarios de yo creo que esto sí es por todo esto o no es por todo esto me gustan los argumentos los debunks son muy interesantes porque luego son cosas que se te van como lo de Aragog y Nude y es de que no porque la ciudad no porque nació y claro entonces compártanos todo eso y nos vemos en el siguiente video adiós hey no nobody needs to know